Brille tu luz, brille tu luz A ti te cantamos, preciosa María Y de ti esperamos paz y alegría A ti te cantamos, a ti te cantamos Preciosa María, tú la flor más pura El Virgen del Cielo, eres la esperanza Eres el consuelo, tú la flor más pura El Virgen del Cielo, eres la esperanza Eres el consuelo, te cantamos Preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría A ti te cantamos, a ti te cantamos Preciosa María, a ti gran señora A ti suspiramos, madre del Dios niño A ti tanto amamos, a ti gran señora A ti suspiramos, madre del Dios niño A ti tanto amamos, a ti gran señora Preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría A ti te cantamos, a ti te cantamos Preciosa María ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!